Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Niki Maya para los que están acá por primera vez y en el video de hoy estoy con alguien que seguramente ya conocen Mi nombre es Shea y me conocen como G Makeup Lo que hicimos es un challenge, en el video pasado una de ustedes me pidió que haga un video challenge haciendo toda la cara con labiales, maldito el momento en el que decidí hacerlo porque no, 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 no O sea, se dan cuenta, ¿no? del resultado en nuestros rostros Somos dos payasos, aparte de un mato Vos sos payaso, yo soy una ridícula, pero payaso sos vos Bueno, yo no estoy a fucsia, no sé cómo es que pasó esto Igual traerles todo Sí, es muy lindo Es muy lindo Pero bueno, si quieren saber cómo odiamos hacer este look que tenemos ahora y que apenas terminamos nos vamos a sacar y vamos a estar muy felices, sigan mirando el video Yo no voy a utilizar base, creo que vos tampoco Porque no logramos encontrar Base, de base no Base, o sea, no logramos encontrar ningún lipstick que sea tan clarito como nuestro color de piel Yo voy a pasar directamente a hacernos el contorno Voy a elegir este labial mate de color pop en el tono Taurus mate Es marrón, bastante oscuro Así que con esto me voy a marcar todas las zonas para generar profundidad y me lo voy a ir difuminando Voy a probar para hacer como un contorno entre clarito y oscuro este 24 volt mate de Maybelline Y ya fue todo, o sea, la mando de una Yo creo que lo voy a mezclar con una más Este es mejor, lo voy a cambiar Sí, bastante bien este, mira No, mirá esto Muy buena Qué re bien eso Muy bien o no Me da un no sé qué, mi piel igual No sé cómo quedaba fresura Ya estoy sufriendo por mi piel Pobrecita, ¿no? Sí, tu entorno me está gustando, eh Quiero decir Para tu día a día Me la jugué, esto fue Ahora vemos cómo queda Bueno, voy a usar una brochita para difuminar Creo que se está difuminando a la nada misma A mí este color me quedó increíble, tipo Como si no me hubiese puesto a nada Bien No tapa nada, es como el nada Pongo las roquezas de los bronitas, puedes ver, eh Esto te juro que lo usaría como contorno en mi vida cotidiana Pero con una beauty blender sería mucho más fácil difuminar Lo que pasa es que no quería mancharla con labiales Che, bastante desafable la situación, ¿o no? Sí, podría haber sido mucho peor Y yo sigo acá difuminando Y voy a agarrar una brochita así Esta es de ELF Para difuminar el contorno de la nariz Bueno, de contorno voy a usar el lipsticks de Colourpop En Pillowtop, que es el que usó ya ahí recién Yo con este delineador de labios de NYX El Wonder Pencil me voy a iluminar en ciertas zonas No mucho porque es muy seco Por lo cual no va a ser muy fácil de difuminar Está bueno, eh, mirá ¡Epa! Esta creación me lo usó más bien Muy buen contorno, boludo Muy, tipo, es neutral, es frío Yo hay que usar este rosita, es un Baby Lip Dr. Rescue De Maybelline para ojeras Que ya sé que es rosa, pero quizás neutraliza el color oscuro Qué miedo me da, boludo Bastante bien, eh La verdad es que tiene mentón No, mejor de saber Uy, estás re loca Voy a poner este labial fucsia en las mejillas Para ponerme un poquito de rubor Muy fuerte Muy fuerte ¡Upa! Mirá esto por acá Este es, sí, es de agón 26 Mods Y es como un rosita Muy ruboresco Bueno Yo voy a agarrar esta brochita Es como la de pestañas Y también sirve para peinar las cejas Y lo que voy a hacer es Cargarlo de este labial negro Y me voy a pintar las pestañas O sea, voy a hacer así Voy a cargar de este labial negro Soy tipo Crusty del payaso A ver Que vos te le ponés un montón Me puse demasiado Pero no compro Oye, esto re funciona Y es con un labial negro Que le hice mierda Igual ni lo uso Ay, no me hice el alineado No, me voy a hacer igual Esta cara, boludo Ya me estoy poniendo nerviosa, chicos Bueno, qué sé yo Se hace lo que se puede Es mucho mejor que yo Tengo mucho más tranqui Yo tengo un quilombo en la cara Me voy a hacer un alineado rojo Con este labial De color puff Que seca en mate Y con una brochita Voy a tomar Y me voy a hacer un delineado Con colita Uff My fucking god Me voy a poner un poco más de Como esto Me pone nerviosa este Este challenge Che, no me está gustando Mirá, mirá mis ojos Yo voy a la colita Que me hice En los ojos Me voy a hacer también Una colita En color Me voy a hacer una colita En fuchs No, no Como que mi cara No se ve mal ¿Vos me estás jodiendo? Soy un payaso A ver, mirá mi Quiero terminar este video A ver, mirá Te juro que no sé Que estás mal Pero ahí se ve Oto, soy un poco No Para la seguidora Que está bien Por favor Que la seguidora Que me pide este video Este viendo este video Lo hice por vos Malísimo Che, quiero empezar a hacer ¿Qué te dañados con labiales? Porque es lo más Es lo más Yo voy a usar Bueno, ese De color pop de fuchsia Que es color Mars Alto de niñado Y no, re, me mira Por favor Sí, re Me encanta Yo también medio Que me salpé Con el temita De la colita Uy, ese me quedó Mucho más lindo Mirá Tremendo Ese me quedó Pero no me puedo sacar El otro Te juro Que me quede así No, no, lo vi Me quedó esta colita Y nomás que quedó la otra Impresionante ¡Qué jodas! ¿Sabes lo que no sé Para mí? Mírame Estirarla Porque te quede muy larga Pero en puntita O sacarla La parte de afuera Así que no No, no ¿Está ahí la misma? ¿La haces demasiado? ¡No! Pero vos te exageraste Un toque ¡No! ¡Está muy larga! ¿Qué es muy larga? Por favor Sorry Tenemos que hacer esto De sacarnos Porque, o sea No Pásame No sé Ya no sé Quiero llorar Quiero me metió Por favor Miren lo que hice acá Pueden mirar esto Qué joda Es divertido No, no, no Ay, me quedó nada que ver No, me voy a hacer la colita de vuelta No puedo, no puedo Estás loca No puedo, no puedo Qué frustración Por Dios No saben lo que es nuestra mesa De labiales Que es un quilombo Lo voy a jugar Y me voy a hacer Otro delineado abajo Con este labial plateado Metalizado Uff Es una bomba Me quedó como intenso Demasiado intenso Para mí me gustó Pero bueno Yo sé lo que se puede De ta 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 Chicos no estoy bien Ta Se van a entender El ta lo tengo Porque en mi familia Hay muchos que son uruguayos Y el ta en Uruguay Se dice un montón Ta 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 Entonces Lo tengo incorporado Es re frustrante este video Me voy a poner un poco más De máscara de pestañas Por favor Terminala A la par como yo No, esta colita No me puedo creer Lo más bonito que alguna Y lo voy a empezar a creer Voy a poner un labial gris En los labios Este es de Colourpop En el tono Petite 4 Listo Y eso es lo mejor Que puedo dar En este video Ta Ta Me voy a poner Este labial marrón oscuro De máscara de pestañas Bastante bien Ah, directamente Porque es planito Mirá Este es de NYX Se llama NYX Lingerie Eh, Liply No te quedó bien Este labial No No Nada que ver O sea, te quedó bien puesto Pero en color No, está bien Y vos no te quedé con el rojo ¿Cómo no? ¿Dónde se ve? A mí está re notado No sé No sé ¿Dónde se ve? No sé No sé si me cambia el labial Es que como que Te queda medio azul Más que gris ¿No lo sentís? Sí Como que si a veces O sea, si sea más gris Mejor Bueno, ¿qué hago? Te voy a Marillar las cejas ¿Alguna que es ridícula y yo fue? No, boluda Entonces no me maquillo las cejas Yo a este mismo Yo a este mismo que me puse En las pestañas Me voy a poner en las cejas Te aburría Y me arruiné la palita de esta Que yo fue Pero mirá como me quedó horrible No, no, no Te quedó bien El color de la vida es raro Pero te quedó bien En lo que está bien Es que teníamos a ver Yo tuvo un video que ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo siento un nene que de repente sí Porque viene el papá Y me dice ¿Qué haces? Y yo así como Ay No, pero tomaba esto Tipo No, está bien Está muy bien Ah, ok, ok Oh no Para mí está muy bien Más o menos Bueno Esa sí Esta no Pero escuchá Con el delineador te haces Me meto las cejas de color Con color Estoy aburrida Sí, no, respira profundo Que ya termino Te pones la diarga Highlighter te falta ¿Con qué? ¿Con gloss? De highlighter vamos a usar este De L'Oreal Color Shoes En las producciones de fotos Se suele usar como así Highlighter en gloss Usar como así Highlighter en gloss Que te da un brillo como wet Bueno Hay que decir color Me quiero apagar Y de labios Voy a usar el mismo color Que usé De delineador Que es el Max De Colourpop Uy, nunca me Me difuminé Nunca difuminé Estaba mirá Que quedó todo marrón Bueno, si no sé Si es inedible Poné un buen título Siento los dientes grises O también Que no te va a dar ¿Terminaste? ¿Terminaste? ¿Terminaste algo o no? Sí ¿Y este look está? ¿Terminando? Bueno, y así quedaron Nuestros looks Realmente es el Peor challenge Que hice Que no hice mucho Pero lo odié Lo odiamos Cero Ay, no, no, no Me quedó muy mal Necesitamos sacarnos Esto de nuestra cara O sea Ya sé Que somos maquilladoras Y que supuestamente Hay cosas que no se pueden hacer No O sea Las maquilladoras No se hacen toda la cara Con lipsticks Igual Quiero decir Para hacer un look Artístico Se repuede Sí Míralos Artístico Re Pero un maquillaje social Es muy difícil Tipo Igual El delineado Este con color Eso me encantó Lo que implementa A ver Bueno Esto fue todo Gracias por venarnos Hasta el final Si te gustan Que pareces Es un payaso Que caes Yo así no puedo Chicos No malé Pero estás toda de rosa Deña rosa La vea rosa Rubo rosa De que he dicho Ahora se ve mejor De lo que se ve ahí Bueno Las voy a salvar De la Gracias por mirarnos Hasta el final Si te gustó el video Dale like Acercate No hay miedo Suscribite Y nos vemos en el próximo Chau Gracias Adiós Ya No quiero saber Te voy Chau 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 Gracias por ver el video.